No te acabes, ispa lo alto Que ahí me viste crecer, en las famosas carretas Fue donde empecé a vender, esas bolsitas de A20 Se hicieron pa' carne a 100 Aunque soy un poco pollo, tengo espolones de gallo Y las pollitas que piso, las dejo cacaraqueando Y aunque no traiga dinero, después se te está tocando El orgullo que yo traigo, a mis padres se los debo A mis hermanos respeto, a mis hijos como quiero Del agua que no me olvido, mi chacán es mi terreno Desde chico yo me vine, hice probar mi fortuna Para mí no fue la escuela, porque la letra era dura Y al trabajar en el sol, me pegaba calentura Y échale copa Gaciel y copa Dani Y al trabajar en el sol, me pegaba calentura Que me dejen la más buena, pa' que el pleito con mi vieja Para mí valga la pena Un saludo pa' la raza Siempre derecha conmigo A la orden y al tentón Aquí me tienen amigos Hay que agarrar la parranda Ya destaparon los kilos Mi familia es lo primero Jamás lo voy a olvidar Y en San José, California Seguido me voy a pasear Los Ángeles y Tijuana Nos vamos a cotorrear Mejor yo me la navego Haciendo lo que yo quiero Para arriba y para abajo Contando puro dinero Y hasta me salieron callos En las yemas de los dedos Por la parte de 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 la